Para mí la diferencia que existe entre la Escuela de Bolseo Cubana y la Escuela de Bolseo de otros países es que a nosotros nos enseñan que el bolseo es un arte. Mi nombre es Eduardo Miguel Aníbal Cuba, tengo 20 años. Yo adoro el bolseo porque es un deporte lindo, tiene que gustarte, es fuerte. Los bolseadores cubanos somos los mejores del mundo porque tenemos una coordinación perfecta. También tenemos un coraje y un corazón divino. El estilo cubano es único. La esencia de la Escuela de Bolseo Cubana es pegar sin recibir. Pero para eso hay que tener una buena coordinación de piernas y manos para no recibir. Al contrario, los giros, todo eso va también en baile. Si te pones a mirar, viene incluido también con un baile. Lo único es que se le agrega unos hoppers. Por fin, se puede observar que en ese movimiento en ningún momento se rompe la separación de las piernas. Y es una vez que ya todo el cuerpo, y de ahí ya estamos girando para acá. Cuando vienen los hoppers, ya incorporamos los hoppers, pero con una coordinación. Por eso que en todos los países dicen que los jugadores pegan duro. Pero no es que pegan duro, sino la coordinación que se tiene y la efectividad que se tiene de la cadena cinemática. Gracias por ver, Javier. Tienes que dedicarle toda tu vida al deporte. y entonces ya se le vamos buscando ya de como pueden ver ya de los niños de 8 o 9 años aquí en cuba se practica no hay afuera por aquí ya se practica el deporte el temperamento que tiene el cubano de no arrodillarnos de estar de pie aunque por muy difícil que sea el combate el resultado es que somos campeones mundiales campeones olímpicos siempre he tenido ese ese pensamiento de llegar a una olimpiada es la mejor competencia que tiene el mundo entero lo que me saca adelante cuando en una pelea cuando de cansancio lo que me saca hacia adelante es pensar en la familia y el público que te está viendo y si no el coraje que uno tiene que no puede que no pues no nunca puede decir que no nunca puede decir no puedo más siempre yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo igual